¿Qué tal amigos de Autocamping TV? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a seguir un poco comentando los tipos de viajes que hay con vehículos recreativos. En esta oportunidad vamos a hablar del tercer tipo de viaje, que es un viaje un poco más aventurero, entre rutero y aventurero, que es el más común para aquellos ya que están experimentados dentro de lo que es el rodantismo. Así que los invito a ver un nuevo video de Autocamping TV. Esto es Autocamping TV. Bien, como veníamos diciendo entonces, el tercer tipo de viaje, que habitualmente se puede llegar a hacer con vehículos recreativos, sobre todo con vehículos de tiro, es un viaje de esos en donde necesitamos tener un poco más de potencia y necesitamos tener vehículos más autónomos, vehículos de arrastre más autónomos, o si no, vehículos que tengan capacidad de vadeo o un poquito más de capacidad de entrada a situaciones o caminos más difíciles. Este viaje tiene la particularidad de entrar dentro de lugares que son bastante más difíciles de poder acceder. Es decir, posiblemente sean caminos de tierra en donde no estén en muy buena situación o a lo mejor haya habido alguna lluvia y entonces ya hay un barrial importante. Lugares en donde las diferencias de altura dentro del mismo camino también sean bastante distintas. Entonces eso implicaría de que el vehículo tractor tiene que ser un vehículo un poco más potente, tiene que tener cierto despeje contra el piso. De hecho es uno de los tipos de viajes que nosotros habitualmente hacemos con nuestra casa rodante y por eso tenemos un vehículo con un despeje un poquito mayor y aparte es 4x4 integral. Entonces nos permite salir de caminos un poco difíciles, sobre todo cuando hay arena, barro y en algunos casos hay trepadas un poco complicadas, sobre todo esas trepadas en donde tenemos que subir y el camino a pesar de estar pisado tiene huellones, tiene esas piedras salientes o huellones, entonces el vehículo queda como tirando, si fuera en tracción simple quedaría a lo mejor alguna rueda patinando o quedaría digamos sin tracción en la subida. Al tener un vehículo 4x4 corremos con la suerte de traccionar con las cuatro ruedas obviamente, pero aparte nos permite siempre tener tracción en algún lugar y si queda colgada alguna rueda ya estos vehículos están preparados como para traccionar con el resto de las ruedas y no quedar girando sola esa. En cuanto a lo que tiene que ver con el vehículo arrastrado, o sea con las casas rodantes de tiro, siempre es conveniente que no sean demasiado largas por el tema del balanceo, porque cuando nos metemos sobre todo en badenes puede llegar a quedar colgada, puede quedar enganchada en la parte trasera o podemos recibir muchos golpes en la parte baja de la lanza que eso va deteriorando de alguna forma o va fatigando por demás tanto el material de la lanza como el material de la tortuga que engancha sobre nuestro enganche. Entonces eso puede producir a la larga una situación peligrosa porque empieza a haber rajaduras o se empieza a haber fisuras en lugares que nosotros a lo mejor no vamos a ver. Por eso es bueno que las casas rodantes no sean tan grandes, que sean un poco más chicas o por lo menos que tengan un muy buen despeje del piso. Incluso hay casas rodantes, sobre todo las australianas, pero también sabemos que en el país también se están fabricando, que vienen con unos pulmones en la parte de la suspensión que hacen que se pueda elevar del nivel de rodaje normal. Entonces nos da esa posibilidad de meternos en algún que otro lugar complicado. En ese caso, si la casa rodante es larga, siempre es mucho mejor el doble eje con balancín, ya que el doble eje nos permite, digamos, darle la altura o mantener la altura a pesar de encontrar ese badén o a pesar de encontrar esa loma que puede dejarnos con la lanza inclinada hacia adelante. En ese sentido, la desventaja que siempre decimos de que maniobrarla es mucho más difícil, sobre todo manualmente, el doble eje, en este caso realmente se convierte en una ventaja porque nos da mayor estabilidad en la circulación. En este tipo de casos vamos a encontrar caminos con pendientes, caminos con piedras, caminos donde comienza a lo mejor en tierra y después termina en piedra suelta, por eso el tema de la atracción. Pero sobre todo nos vamos a encontrar con lugares en donde también es muy importante tratar de encontrar una huella firme, porque habitualmente pasa de que en curva suele haber mucha piedra suelta y si nos acercamos mucho al borde del camino corremos el riesgo de que la misma casa que estamos traccionando empiece a deslizarse. Obviamente, mientras más rápido vamos, más riesgos vamos a correr, mientras más lento vayamos, también más vibraciones vamos a sentir. Hay que tratar de balancear el tema, sobre todo aquellos que habitualmente suelen andar por las zonas de alta montaña o de sierra, el serrucho todo el mundo lo conoce y sabe lo que significa para cuando uno va lento y cómo empieza a sacudir todo el tren. Es importante también tener en cuenta que cuando hacemos este tipo de caminos, dentro del vehículo que estamos llevando, tiene que estar todo lo más ordenado y sujeto posible, porque obviamente todo lo que esté suelto o casi suelto no va a terminar en el mismo lugar y si es algo que se puede deteriorar o se puede romper, casi seguro no lo vamos a encontrar en buenas condiciones al llegar al otro destino. Entonces, este tipo de viaje, el número 3, digamos que podríamos decirle, es un tipo de viaje en donde vamos a encontrarnos con caminos más complejos, con subidas, bajadas, incluso hasta puede llegar a haber algún vadeo de río o de arroyo y vamos a necesitar un equipo muchísimo más completo a nivel de pernoctada, o sea, vamos a tener un equipo que pueda ser autosustentable durante por lo menos 3 o 4 días, con agua, con electricidad, si tenemos paneles solares mucho mejor, y además tiene que estar bien equipado por el tema de los climas. ¿Por qué? Porque al meternos en distintos lugares, tal vez en las zonas bajas, sobre todo en las sierras, vamos a tener climas más templados, muy poca diferencia, digamos, entre día y noche. Pero a medida que vamos subiendo, nos vamos a empezar a encontrar mucha diferencia entre día y noche. Durante el día prácticamente vamos a estar en manga corta o bastante, bastante bien y durante la noche puede llegar a refrescar incluso hasta límites bajo cero. Entonces hay que estar bien, bien preparado en ese sentido, hay que tener muy buenos abrigos y si es posible, el equipo tiene que tener algo de calefacción. Aún en temporada de verano, muchas veces suele pasar de que las temperaturas bajan mucho y terminamos sufriendo algunos climas realmente de temperaturas muy bajas, sobre todo en la zona cordillera o en la alta montaña, ¿no? En la alta sierra o en la alta montaña, los climas son muy cambiantes y durante la noche baja bastante la temperatura. Así que eso también tenganlo en cuenta a futuro. Otro tema que también dejamos entrever recién, con lo que veníamos charlando, era el tema del agua potable para estar de 2, 3 a 4 días. Siempre tener una reservita extra, más allá de la que uno sabe que va a consumir, una reserva extra nunca está de más porque tal vez donde estamos entrando el camino se empieza a poner bastante difícil, nos agarra una lluvia, nos agarra una tormenta o por cualquier otro motivo no podemos salir en el tiempo que habíamos estipulado y quedarnos sin agua realmente sería un gran problema. Y dentro de las cosas que nos pueden terminar faltando es el combustible. Tengan en cuenta de que cuando uno hace subidas o trepadas, el combustible se empieza a consumir muchísimo más rápido, entre un 20 y un 30 por ciento. Ya un 20 y un 30 por ciento extra estamos teniendo por llevar un vehículo de rastre, así que ténganlo muy pero muy presente porque eso en cualquier momento puede terminar de alguna forma dejándonos varados en el medio del camino. Así que un bidón extra con algunos litros como para poder volver, aunque sea sin nuestro vehículo de rastre, para poder reponer combustible y después volver a buscarlo, realmente sería muy pero muy interesante. Y por último, es muy importante, ya lo hemos dicho en algunos de nuestros videos, es mínimamente tener una referencia, un mapa, el GPS descargado, alguna referencia de saber saber dónde estamos posicionándonos como para poder tener el camino de vuelta certero y además saber a qué distancia vamos a tener que estar viajando en condiciones que no conocemos. Ese detalle es bastante básico, sobre todo porque nos estamos metiendo en lugares que muchas veces ni siquiera figuran en el GPS, pero uno por distancia, por medición dentro del GPS podemos saber la distancia final a la que vamos a acceder. Como siempre les digo, recuerden de consultar antes de salir de camino por algún baqueano en la última estación de servicio y todo, cómo es el lugar y cómo va a estar el clima. Habitualmente se sabe, en esa zona se sabe que el clima va a estar difícil o no, que va a haber viento o que va a haber lluvia, entonces uno puede manejarse un poquitito mejor y tal vez equiparse un poco más para por las dudas si llegamos a necesitar. Recuerden mantener bien limpio todos los paneles solares, que eso hace de que las baterías siempre estén óptimas y nos permitan seguir manejando toda la parte eléctrica dentro de los vehículos que estamos llevando a cuesta. En cuanto a lo que es motorhome o camper, bueno, obviamente el camper está mucho más habilitado para este tipo de situaciones, permite obviamente llegar mucho más lejos incluso que con vehículos de tiro y además tienen la facilidad, para decirlo de alguna forma, de que ocupan menos espacio y son más fáciles de internarlos en distintos lugares, que a veces eso también influye, ¿no es cierto? Sobre todo cuando las arboledas se empiezan a poner un poco más densas. En el sur habitualmente suele pasar esto, en caminos que uno va serpenteando y se va entrando y se va encontrando con arboledas bastante, bastante intensas. Al existir nieve ya la cosa totalmente cambia y lo preferible es no meterse en lugares, sobre todo en lugares de tierra, porque podemos llegar a perder realmente, más allá del control, podemos llegar a perder varios días después en tratar de salir si es que la nevada fue bastante intensa. Habitualmente cuando uno se corre de los caminos la nieve se pone mucho más densa y mucho más difícil de transitar. Recuerden, las motorhome es mucho más complejo. Existen algunas motorhome que son 4x4 y nos permiten hacer ese tipo de viaje un poco más aventurero, pero las limitaciones son mucho más grandes y los equipos no están tan preparados para caminos difíciles. Entonces vamos a tener que tener en cuenta sobre todo el tema de las van, porque sean camionetas van, que no sean con los carrozados atrás y ese tipo de cosas, no quiere decir que la camioneta pueda atravesar cualquier tipo de camino, simplemente está todo más integrado, pero como camioneta en sí tiene sus limitaciones. Accesorios para vehículos recreativos Versed Acocagua, exclusivo diseño de DM Trailers Vení a visitar la Expo Rodantear en San Luis. Casas rodantes, motorhome, trailers, accesorios y muchísimo más. Todo en medio de un ambiente natural y mágico. Otrero de los Bunes te espera. Expo Rodantear. Kaisen Rodantes, calidad y seguridad para tus sueños. Espero que todo este comentario les sirva para aquellos que quieran incursionar un poquito más allá de lo que es el camping, de lo que es una campe libre en situaciones sencillas o en rutas, que los anime un poquitito a todos a descubrir y a conocer lugares un poco más atrevidos, digamos, para que puedan disfrutar un poquito más allá. Como siempre les digo, muchas, pero muchas gracias, muchísimas gracias a nuestros anunciantes que nos permiten seguir con la difusión de esta actividad, sobre todo con el crecimiento que está teniendo y poder darles a todos un poquito más de información para estar más seguros y más tranquilos en los viajes. Y les paso una visita. Marta Chocobares, del 18 al 21 de noviembre, está organizando un nuevo encuentro nacional en Maipú, en la provincia de Mendoza. Así que para aquellos que están esperando y están buscando una salida por el mes de noviembre, un nuevo encuentro rodantero, les dejo aquí abajo el detalle del número para que se puedan comunicar con ella y averiguar un poquito más sobre ese encuentro. Y como ya saben todos, del 19 al 23 de octubre, en San Luis Potrero, los Funes, Expo Rodantear. Así que los esperamos a todos y como siempre, hasta el próximo Autocampi TV. ¿Te esperás que pase el tren? Y ya está, ¿qué es? Bueno, ya está bien. Ya estamos terminando. Bien, chau. Esto es Autocampi TV.